A la distancia real, no que estemos aquí, y que bloqueemos por ejemplo aquí, sino que nos bloqueamos los bloqueos de la luz. ¿Sí? A ver, uno, dos, y me salgo. ¿Por qué me estoy saliendo en 45 grados? Pues para evitar, como digo siempre, el segundo golpe, ¿vale? Que es una especie de esquiva que estoy haciendo. ¿Bien? Uno, dos, antebrazo, y luego. ¿Bien? Bloqueo, paso la mano, envuelvo y salgo. No tengo que ir a buscar o muñeca o antebrazo, o codo, perdón, sino que la zona que yo creo que va a interceptar, ¿de verdad? Que es esta. Lo llevo hacia adelante. ¿Bien? Cuando hago el bloqueo este, procuro molestar todo lo posible ante un segundo golpe. Si mi mano está aquí, le va a ser más molesto tirar el segundo golpe. ¿Bien? Si está aquí, el segundo golpe es más fácil de usar. Uno, dos, y tres. ¿Bien? Estoy envolviendo por arriba, porque si viene el segundo golpe, le va a servir también para interceptarlo, ¿vale? Y os fijáis siempre estando un poquito en movimiento, ¿vale? No realizamos las técnicas desde aquí, sino que me desplazo y procuro empezar el movimiento para no ser un blanco fácil ante el segundo intento de su ataque. ¿Bien? Uno, bloqueo, y todo. Comencemos con una patada. Codo, y patada. La patada de caminata no es una patada frontal normal, sino que la llevamos a la rodilla, la rodilla, y trabaja la pierna con un péndulo, ¿vale? Como si quedamos trabajando fluido. ¿Sí? Como que ahí va bien. Uno, dos, tres. Bloqueo, envuelvo, rotura, codo, patada frontal, y controlo aquí. Controlo aquí. Cuatro, patada, cebo su cabeza para allá, ¿vale? En vez de hacer el control, y a la vez desplazo este movimiento, mi pie derecho está atrás, mi izquierdo pasa atrás, y ahora lo que me ayuda a tirarle es este movimiento. No hago un control férreo, sino que desde aquí, esto, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, mateo, controlo, meto el brazo, hago este cambio, pie izquierdo por detrás, me aprovecho de este movimiento, lo llevo abajo, uno, dos, tres, cuatro, uno, golpe, golpe, y piso todo. Coge, 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 controlo, controlo.